¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Pokémon Art. Me encanta la máscara, eh. No sé, me gusta muchísimo. De hecho, en la vida real me gustaría tener una de estas. Pero bueno amigos, el día del anterior episodio, pues básicamente nos fuimos a traer a este gran Golduck, que es un grandioso, grandioso Pokémon y no exagero, creo que tiene un potencial muy, muy increíble. Es uno de estos últimos Pokémon muy geniales. Lo malo es que casi no puede ir mucho bajo el agua o en el agua. Es muy lento en el agua. ¿Cómo que Odish? Tú también Odish, tú también eres hermoso. Y de hecho, podríamos irte a entrenar. Pero lo que quiero... Lo que quiero... Es que se trabó todo esto. Lo que quiero es ir por otro Pokémon, ya que tenemos una racha bastante exquisita. Exquisita, así te lo puedo decir. Exquisita, sublime, bonita, hermosa. La la la, charala, rocatacata. Que básicamente podríamos ir por otro Pokémon. Y gracias también a este Gengar y la gran suerte de nuestro pequeño Caterpie, que podríamos ir por un nuevo Pokémon. ¿Y qué Pokémon sería? Pues hay uno que nos hace falta, que está cerquita. Y es un Hypno. Sí, tenemos a la Kazam, que creo que está en el gimnasio Pokémon. Pero nos hace falta Hypno. No está Abra, si mal no recuerdo. No, espera. Ese es de otro. Es Hypno. Es este... Uno gordito, ¿no? Es uno gordito que parece que tiene en la barriga, hacia abajo, tantito lodo. No recuerdo muy bien cuál es su nombre, ciertamente. ¿Slow bro? No, no es Slow bro. No, no me acuerdo muy bien, amigos. Lo siento mucho. Pero vamos a ir por su evolución, que es Hypno. Así es que vamos a ir para allá. Nos vamos a llevar a Gengar. Creo que ya estoy más que preparado, ciertamente. A ver, de hecho, necesito fabricar esto perfecto. ¿Y esto cuántos son? Son tres. Me voy a esperar. Porque luego, por ese motivo, amigos, me crashea el juego de una manera bastante increíble. Y la verdad es que eso no queremos. No queremos que se nos crashea. Ahora que lo estoy viendo, voy a dejar las aletas. Sí, las aletas. Las voy a dejar aquí en el armario. Porque básicamente se me olvidaron en el episodio pasado. Y si las hubiera perdido, tendría que hacerlas nuevamente. Y es lo que no queremos. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí. Perfecto, voy a dejar... De hecho, voy a tirar algunas cosas que no quiero. Esto, por ejemplo. Esto sí me lo voy a llevar. La fibra. Esta la voy a tirar. Esto también, esto también. Y esto también. Ok, tenemos suficientes créditos. De hecho, vamos a ir a la máquina para ver qué crédito. Vamos a llevarnos a Dragonite, como de que no, con mucho gusto. Vamos a llevar a Dragonite. Creo que aquí arriba, no sé si tengamos a un Pokémon. Y no he dejado huevos, a decir verdad. ¡Oh, sí! Tenemos a Paras. Parasect, ¿no? Parasect. A Parasect, Sunstream, a Monkey y a nuestro pequeño Bellspro. Porque los que teníamos aquí, los fuimos a entrenar, básicamente. Y no sé si tú tengas un huevo. O yo tengo un huevo. No tenemos huevo. Bueno, no importa, amigos. Hay que se queden platicando. A ver. Pues vamos a dejar aquí unos cuantos créditos. ¿Y qué otro Pokémon nos hace falta? Es que nos hacen falta ya bastantes poquitos. Y eso, la verdad, me alegra mucho. De hecho, aquí teníamos uno. Y era este Wigglypuff. Wigglypuff. No sé cómo se pronuncia, amigos. Lo siento. Pero creo que es la evolución de Jigglypuff. Entonces, la podríamos sacar o esperar a que nuestra hermosa Jigglypuff, pues, evolucione, ciertamente. Y creo que sería una grandiosa idea ver cómo evoluciona nuestra Jigglypuff. Porque canta de una manera bastante hermosa. Y ya veremos su gran evolución, prácticamente. Pero bueno, amigos, todavía nos faltan algunos Pokémon por capturar. Por ejemplo, también Arbok. Necesitamos capturarlo. También aquí necesitamos. También me dijeron en los comentarios que fuera al hábitat de hielo o el de la nieve. Para ver si podríamos encontrar algún Pokémon nuevo y poderlo traer. Va a ser muy difícil traerlo. Bueno, con las balsas. No, espérate. Porque hay unas islas que son flotantes. Y no puedo traerlas de esa manera. Tendría que hacerlas que volaran. O hacer un gran puente. Pero el puente necesita soportes por abajo con pilares. Y no voy a poder teletransportarlos. A lo mejor, ya tengo una idea, amigos. Puede que lo capturemos. Que lo... Pues sí, que lo domesticamos de la vieja forma. Y luego aquí, pues, con su ADN, traer su carne. Y aquí, este, sacarlos de la máquina directamente. Para no tener ese problema de que no lo podamos traer físicamente hasta acá. Pero bueno, eso ya será en otros episodios. Y estoy viendo que ya... ¡Ah! ¡Botherfree! ¡Botherfree, amigos! Nos hace falta también Botherfree. ¡Ah! Ya lo veremos, ¿eh? Porque nos faltan esos dos. Nos hace falta Mew. Mewtwo. ¡Ah! ¿Quién más? Pidgeot. Es que Pidgeot no lo mataron. Se perdió por ahí, pero también lo teníamos. ¡Ah! ¿A quién más? Esto ya tengo a todos, básicamente. ¡Ah! Sí. A la Kazam. Era a la Kazam el que me estaba confundiendo con Abra. Y este... Abra, Cadabra. Y luego a la Kazam. Pero creo que no están sus pre-evoluciones. Así es que, de hecho, vamos a goglearlo. Abra. Mira, no está. Me sale a este. Que no sé quién sea. Absol. Mega Absol. ¡Lul! Se escucha bastante genial, ¿eh? Absol. Pero bueno, amigos. Yo pensaba que teníamos un poco más de... 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 Pokémon. De hecho, quiero ver. Quiero ver. Este no. ¿Este quién tiene? Bryson. Parasek. Ya lo sacamos. Caterpie. ¡Nuestro hermoso Caterpie! Eh... Blazken. Eh... Aquí está la evolución, creo yo. Con que nunca la he visto, creo. Monkey. No sé si evolucione, de hecho, a... A este... Prime. Nidoqueen. Ah, Nidoqueen. Necesitamos sacar a Nidoqueen, de hecho. Porque no va a evolucionar nuestra... Hubo un fallo. Vamos a sacarla, de hecho. Vamos a sacarla. Porque hubo un fallo al querer evolucionar nuestro Nidorino y Nidoran. Hubo un fallo, entonces evolucionó a... A otro Pokémon que no recuerdo ahorita mismo. A ver. Voy a sacar esto y esto. Voy a ver si los alcanzo a ver. ¿Dónde están? Ahí están. Ahí están los dos. Nidorino y Nidorino, que está ahí atrás. Entonces, por ese motivo, los dos evolucionaron. Bueno, uno evolucionó a Nidorino, siendo hembra. Entonces, no sé qué habrá pasado. Es un fallo del... Del mod. Pero bueno, amigos. No se preocupen, que aquí vamos a sacar a Nidoqueen. Y después vamos a llevarlos a estos dos a que evolucionen. Y ya será la pareja ideal, amigos. Tampoco este Saido pudo evolucionar. Entonces, por eso trajimos a nuestro Goldoo. Que la verdad, me encanta, eh. Me encanta. Es un gran, gran Pokémon. De hecho, voy a hacer alguno... Un top de mis Pokémon favoritos de Pokémon Arc. Porque la verdad, hay unos que estoy flipando, chaval. Y la verdad es que está bastante interesante. También Raichu me gusta mucho. Odish. No se diga Odish, porque es Odish. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro capítulo. Espérenlo muy prontamente. Muy prontamente. Espérenlo muy... Muy... Ustedes espérenlo, nada más. A ver. Vamos a ver si ya está nuestro Nidoqueen. Ahí está, perfecto. Lo vamos a sacar allá abajo, amigos. ¿Vale? Vamos a dejarlo allá abajo para ya no tenerlo que bajar con sus propios méritos. Esto lo vamos a dejar. Como no tengo huevo, pues bueno. Ya después pondremos más huevos. Esta... Eh... Yo creo que voy a estar buscando, amigos. Eh... Alguna otra interactividad. ¿Se acuerdan con los huevitos que estábamos sacando de los reportes de cada día? Pues quiero a ver si encuentro algún otro... Otra cosa. Así más o menos para descubrir. Para ponerla en el canal. Porque la verdad, me parece algo bastante interesante. Y les gustó muchísimo. Así es que bueno, vamos a sacar aquí a Nidoqueen. A ver, a ver. Aquí le voy a poner. ¿Qué número es? Es el número 6. Perfecto. 3, 2, 1. Ahí está, amigos. Ahí está. Esta es la que tenía que evolucionar. Esta era la... Oye, espera. Se parece mucho a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Raijord. Se parece mucho a Raijord. Pero no. No, no, no. Sí es muy diferente. Sí, sí, sí. Y lo tenía ahí atrás a Raijord. Pero miren, aquí está. Nidoqueen. Eh... Aquí tenía que evolucionar nuestra Nidorina, me parece. Nidorina, si mal no recuerdo. Nidorina tenía que evolucionar aquí. Pero no evolucionó, amigos. Evolucionó a un... A uno de estos. Ah, no. De hecho, tenía que evolucionar a una previa. Y después a esta, ¿cierto? Porque son 3 evoluciones, 3 fases. Y los que son expertos en Pokémon, este... Discúlpenme, pero... Casi no me acuerdo, amigos. Pero bueno. A ver, vamos a ver qué tal está. No me puede ni... No me puede llevar. A ver, te voy a dejar aquí las cosas. Si es que no tienes muchas cosas. No tienes muchas cosas. Te las voy a dejar por aquí. Y ahora sí ya me puedo... Aquí ya está. Me puedo mover, amigos. Bien. ¡Es muy veloz! ¡Wow! Hemos tenido muchísima suerte, amigos. Mucha suerte con la velocidad de algunos Pokémon, ¿eh? Mucha, mucha velocidad. Y eso me encanta. Desde Snorlax que salió. Que no han visto la velocidad de Snorlax, por favor. Si ahí tienen el video. Miren, mírenlo. Mírenlo. ¿Cómo que Odis tú? ¿No? Oye, es más lento. Pero la verdad es que es muy, muy veloz a comparación de algunos. ¿Se acuerdan de Psyduck? Perdón, no. No. ¿De Squartos? ¿Se acuerdan de Squartos, amigos? No me lo puedo creer. Pero decidió evolucionar para compensar todo. Aparte tiene un gran poder. Si no han visto esos episodios, no sé de qué se están perdiendo. Se están perdiendo de muchas cosas, ¿eh? A ver, miren. Escuchen nada más esto. ¡Wow! ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Es que no se ve, pero a ver si lo puedo destruir aquí algo. A ver, ahí va. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Oh! ¿Qué les parece, amigos? La verdad, si no han visto esos episodios, se los recomiendo porque están... Cada uno está muy, muy genial. Así es que, bueno. ¿Qué nivel eres? Y me salió hembra. Bueno, está congruente en ese aspecto. Nivel 24. No está mal, siendo que es un nivel bastante bajito y teniendo esta velocidad bastante, bastante bestial. No sé si tenga un poder. Vamos a ver sus poderes, de hecho. Creo que no los vimos, ¿verdad? A ver, un garrazo por ahí. De hecho, me voy a cambiar la cámara. No, no se puede ver muy bien. Hasta aquí. A ver, ahí estamos. ¿Otro poder? No, nada más tiene ese poder. Es que es tipo normal. Si mal no recuerdo. No sé, amigos. Pero creo que es tipo normal. No lo sé, amigos. Y tiene un salto bastante peculiar. ¡Wow! A ver, sáltale. ¡Wow! Y me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. ¿Cómo vas en el agua, por cierto? Vas lento. Pues sí, está bien, porque no eres acuático. A ver, amigos. Bueno. Eh, pues podríamos ir. Estos dos se parecen. No sé por qué. ¿Podríamos ir? De hecho... Vamos a tentar la situación, amigos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir a ver cómo está la situación allá con los... Espera, espera. Que no tengo nada, ¿verdad? No, no, no me traje nada. Vamos a ver cómo está Ip, ¿no? Para ver si lo podemos capturar, ¿ok? Sé que es una gran odisea. Pero creo que es necesario para el equipo. A ver esto por acá. Esto sí me lo voy a llevar. Esto, esto, esto. Esto, esto, ¿no? Esto y esto. Y yo creo que plantitas y un poquito de comida. Perfecto. ¿Cómo estoy yo, de hecho, de comida? Vamos a comer un poquito. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a ir para allá. Vámonos, Gengar. Vamos a ir para allá. Vamos a ver cómo está la situación. Si tenemos tiempo, podemos... A ver si lo podemos capturar. Si no, pues bueno, no hay ningún tipo de problema. A ver, estoy viendo. Es que esta zona es bastante... Un poco tranquila. Si me voy más para allá, no tengo... No tengo tierrita donde caerme. Entonces, bueno, conquistamos con este... Con Gengar, ¿eh? O sea, podemos ir debajo del agua. Y si no me creen, miren, observen. Es que es un fantasma, amigos. No le pasa nada. Es un gran fantasma, ¿eh? ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece? Increíble, Gengar, ¿eh? No sé si me esté bajando el oxígeno. A mí sí, pero a él no. Les digo, es increíble este Gengar, ¿eh? Y además puedo salir y ya puedo seguir volando. O sea, es majestuoso este Gengar. Me encanta. Creo que es uno de mis Pokémon favoritos, ¿eh? De esta... De Pokémon Ark. Bueno, vamos a visualizar la situación. A ver dónde están esos himno. Porque yo que recuerde, están bastante... Infiltrados en otros Pokémon como son los Ignorlax. Miren, aquí están. Aquí hay uno. O sea, ¿cómo puedo yo intentar domesticarlo? Teniendo ahí a 3, 6, 9, 9, Golduck rodeado de Snorlax. O sea, parece esto una convención, ¿eh? Y adentro, y hasta adentro está un Bulbasaur. ¡Míralo, míralo, míralo! Cuidado, ¿eh? Que si me golpean... Si me golpean todos, me pueden matar. Porque ya saben que tienen un gran poder. Mira, se suma otro. Y ahí se va a sentar, de seguro. Ah, no se sentó. Como que sí se quiere meter, pero no puede. Bueno, ahí tenemos a uno. Aquí tenemos otros cuantos. Golduck. Un gran Snorlax. Otro Golduck. ¿Dónde estarán? A ver si acá en el fondo encontramos un Nip, ¿no? Miren, aquí hay varios. Aquí hay varios, amigos. Pero claro, ¿cuál va a ser la estrategia? Puedo construir como lo hicimos con Matchup y Sandlash a Lola. Pero... Pero no lo sé. ¿Cómo podríamos construir? Tengo que matar a todos. Y es que aparte, si lo domestico... Bueno, si se cae inconsciente... Los demás lo van a golpear y lo van a matar. Porque aquí al parecer, o sea... Están felices. Pero uno nunca sabe. A ver si por aquí logramos encontrar a uno... Este... Solitario. Para ver si es que lo podemos domesticar. Creo que no, ¿verdad? A ver a este. Vamos a intentarle a este, amigos. Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo está la situación. Creo que tengo las balas, ¿verdad? No quiero las balas. Ahí está. Ahí está. A ver, sácalo. Con cuidado, ¿eh? Tú estás en modo pasivo, ¿verdad? Dime que sí, Gengar. Esto me lo podría llevar, ciertamente. A ver. Ok, perfecto. Le hemos dado la nuca. Saben que la nuca es su punto débil de los Pokémon. No sé ni de qué nivel sea. Ahí está. Me voy a acercar un poco más. A ver si no se da cuenta. Es que aparte no me voy a dar cuenta. Si ya se cayó. Míralo, 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 míralo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va, se va, se va, se va! No, ven para acá. No, 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 se movió, se movió. Creo que le di a Alex Norlas de hasta allá. No, no, ven, ven, pequeño. Y nada más falta uno. No, al agua, no lo hago, no. ¡Ay, no le doy! ¡Ay, no! Con cuidado, ¿eh? Porque aquí están también infestados de Scytters. Y los Scytters sí que son peligrosos. A ver si no me va Scytter. Le doy, le doy, le doy, le doy. Ok, vámonos. Que ahí viene Scytter, ¿eh? Vámonos, que ahí viene Scytter. Me está siguiendo Scytter, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, Scytter! ¿Dónde está Gengar? Aquí estás, Gengar. ¡Ah! ¡Gengar! Ven, 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 ven. Vámonos, pequeño. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien. Lo tengo tirado, ¿eh? Lo tengo tirado. Con cuidado. Soy un gran entrenador Pokémon, ¿se han dado cuenta? Soy un gran entrenador Pokémon. Este me va a seguir hasta la muerte. ¿Creen que le pueda ganar, amigos? Vamos a entenderlo. ¿Cómo de que no? Creo que no le di. Ay, me está dando todas. Ay, 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 ay. ¿Vamos? Vamos a verte la vida de Gengar. Ay, no puede ser. Vamos, 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 Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Tú puedes. Tú puedes, Gengar. Tú puedes, Gengar, por favor. ¡Uf! ¡Uf! Cómetelo, cómetelo, Gengar. Es bueno en proteínas. Ahí está. Cómo de que no. Ok. Vamos a ir para allá. A ver, vamos a tirar todas las cosas que no necesitamos y que Gengar se recupere... se recupere la vida. Porque no me puedo ir así de la nada, ¿ok? Vamos a tirar todo esto. Vamos a tirar todo, todo. Mira, me da mucha quitina. No me acordaba que nos diera tanta quitina, ¿eh? Esto también, la carne empodrida. Esto también, esto también. Si no lo quieres. Y come, 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 come. Muy bien, Gengar. Muy bien. Buen chico, buen chico. Vamos a quitar esto y esto. Ahí está, perfecto. Come, 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 come. Y a ver si no se comen a nuestro himno, ¿eh? Espero que no se lo coman. Vamos, 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 vamos. Come, come, come. Necesito recuperar toda la vida. Saben que aquí es muy peligroso. Y cuando llueve es más aún peligroso. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Se está recuperando la vida. Perfecto. Va muy bien, va muy bien. Y ya, completa. Perfecto. ¿Dónde está nuestro himno? Está hasta allá. Perfecto, bien. Vamos a ir. Creo que no nos dio carne prime, ¿verdad? No lo sé, amigos. No lo sé. Vamos por aquí. Perfecto. Nuestro himno. Ok. Sé que tenés mucho cuidado. Comidita, comidita, comidita. A ver, ¿tú no tienes más comida, pequeño? Ahí está. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo. A ver. Ahí está. Ahí está, amigos. Nuestro himno. Sí. ¿Qué nivel es? 28. Bueno, no sé qué nivel era anteriormente. Ay, ay, ay. No, por favor. Por favor, déjame ir. ¿Es en serio? Uf. Ya pensaba que le iba a golpear, ¿eh? Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Ok, amigos. Tenemos a nuestro himno. Oh, por Dios. Es bastante rápido. Me encanta. A ver, ahora. Un ataque. ¿Qué? Oh, 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 oh. ¡Wow! Miren eso. Aquí no lo voy a usar otra vez porque capaz que golpeo a uno y vamos a tener problemas. Bien. Ahora. La situación es esta, amigos. ¿Cómo demonios? Nos vamos a ir. Déjalo. Pongo volando. Bien para acá. Gengar. Ok. A ver, amigos. ¿Dónde está nuestra casa? Puede correr muy rápido. Espero que el agua sea bastante rápido, ¿eh? ¿Puede saltar? No. No es muy rápido que digamos. Ahí viene Gengar. Perfecto. Con cuidado, amigos. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, con cuidado. Oh, por Dios. Oh, por Dios. El Vaya Snorlax. El Vaya Snorlax, amigos. Con mucho, mucho cuidado, ¿ok? Gengar, por favor, no te me... No te me vayas. Voy a ver si puedo pasar por aquí. Ahí hay otro himno. Es que ya todos, como soy ahora enemigo, me van a atacar. No, no, no. ¿Cómo? ¿Me estoy ahogando? ¿Cómo crees que me está ahogando? No hubo nivel. Ok, ok. ¡Ja! ¡Soy un buen entrenador! ¡Soy un buen entrenador, Pokémon! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, amigos. Esto es mucha tensión por el día de hoy. Así es que yo creo que por aquí voy a dejar el episodio de hoy. Eh, perdón por dejarlos así, pero tengo que averiguar un plan maestro para poderlo llevar. De todas formas voy a grabar enseguida el siguiente capítulo para poderlo llevar por allá. Así es que bueno, por aquí está aquí el episodio de hoy. De verdad que espero que les haya encantado. Tiene un gran, gran ataque. O sea, es bestial, ¿eh? A ver, a ver. ¡Oh! Esta gran pose. Está genial, ¿eh? Gengar, un poquito más para atrás y hubieras estado más que excelente, mi pequeño Gengar. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero de verdad que les haya encantado. Nos estaremos viendo mañana. ¡Curum! ¿What? ¿Hiciste eso? ¿Hiciste esto? ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Puedes destruir rocas! Oxígeno. A ver, ahorita. Tranquilo, tranquilo. Vamos a subirle más la vida. Más esto. Ok, sube, sube, sube. No me atacan las pirañas estas, ¿eh? Ok, ok, amigos. No sé cómo le voy a hacer, ¿eh? No sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! Increíble, himno, ¿eh? Increíble, me encantó.